Can you play with me? Ah, Pataponi, estás aquí ¿Dónde estás? Salta, que no te veo Aquí Uh, ¿has visto esa cabeza de sandía? ¿Dónde hay un cabeza de sandía? Ahí, ahí, corre, míralo No, no, pero no lo sigas, que te vas al super hard mode Vamos al super así mode, ¿no? Uh, no, no, super hard no ¿Pero dónde te han metido? Tengo miedo, me voy a ir solo Ok, 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 ok ¿Dónde vamos? Aquí, vente aquí, este es de 4 Ah, vale, el de 4, va Venid aquí, que soy el pato amo Venga, que se apunte a alguien Eh, cabeza de sandía Cabeza de sandía Es que con esa cara normal que no quieran jugar contigo ¿A mí quieres jugar con nosotros, Lidia? Ah, mira, ha entrado, eh, pelo rojo Eh, no, no te vayas Carajo, emoción, a Dios Lidia, tengo miedo ¿Por qué? Tengo miedo Esto ya empieza mal Vale, a ver ¿Por dónde hay que salir? Sí, el hotel Vale, ¿qué hay que hacer, Lidia? Pues, buscar una llave Una chimenea ¡Ah, la veo! ¿Quién? Espera un momento No, Lidia, ya has ido Lidia ha ido al baño a hacer sus necesidades A ver, ¿hay que agacharse por aquí? Sí, encontré las llaves Ah, hay una llave Tengo una llave La tengo yo No, la tengo yo Déjame abrir a mí Que es mi canal Mantén, mantén ¡Ah, he abierto yo, Pato Pony! No he abierto yo ¡Eh! No he abierto yo No digo nada Vale, Capaón ¿Dónde vamos? Lidia, se ha abierto esta puerta sola Sígueme Sígueme y te sigo, mami ¿Escuchas esos sonidos? Son tus pasos Ah, ¿sí? ¡Ay, no, Pepo! ¡Corre, Pato Pony! No sé si viene, ¿eh? Pero yo he escuchado pasos ¿Te has escondido? No ¿Cómo que no? Que viera por ti ¡Ay, que está ahí! ¡Ah! ¡Eh! ¿Dónde, dónde? Orden de les alojo Y no vuelvas expulsado de escondite Por Jai ¿Logro desbloqueado? Ah, te has escondido demasiado rato Cagueta Que aquí no se ve nada Me da miedo Puerta 6 Acuérdate por qué puerta Vamos, Lidia Vale, y ahora que tenemos que subir ahí Me da un poco de mal rollo Vale, no tengas miedo Ven con el pato, amo Moneda, moneda Soy Pico Soy el tío Gilito Lidia ¿Qué? Oye, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Hay muchas puertas ¿Dónde estás? En la puerta número 9 ¡Más monedas! Olimpato Pony Ya puedes esperar ¿Qué hacer ahí? Este te ve el hocico Me van a pillar cuando me cierre Mi hocico es muy grande Necesitamos una llave, Lidia Una llave ¡Ay, la veo, la veo! ¿Dónde, dónde? Aquí ¿Dónde? Encima del sillón ¡Sí! ¡Hala! Yo tengo otra Soy una crack ¿Son de la 10? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Lidia, no quiero morir Que esto se pone muy feo Vamos a hacer una cosa Nos dividimos ¿Nos dividimos? ¿Cómo que nos dividimos? Tú por la izquierda Y yo por la derecha He cogido un mechero ¿Has cogido un mechero? Pégale fuego a la casa Hasta que salga el monstruo Bien Vale, pues continuemos Tú por la izquierda Y yo por la derecha No, Pato Pony No me quiero separar No te separes de mí, Pato Pony No quiero irme a otro sitio ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué broma! ¡Ay, qué viene! ¡Qué viene! ¿Qué viene? ¡Corre, escóndete! ¡No! ¡Pato Pony! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡No! ¡Pato Pony! ¿Dónde estás? ¡Pato Pony! ¿Qué te pasa? Estás petrificado Han parpadeado las luces Y me han comido Tío, la cena de Navidad, Lidia La verdad es que estás para rellenarte, hijo ¿Qué han hecho con mi cabeza? ¡Ah! Mira ahí está mi cabeza Menos mal Pero, pero ¿Y ahora qué? Ahora en 11 segundos revivo ¡Venga, vamos! Cuenta atrás Cuatro Tres Dos Uno ¡Ah, no! Tenía que haber gastado Robux ¿En serio? Sí Ahora estoy muerta para siempre, Lidia ¡Qué bien! ¡Ay, pues yo sola no quiero ir! ¡Se me ha acabado! Me he quedado sin gas ¿Y ahora qué hago, Pato Pony? Yo no quiero continuar sin ti No lo sé ¿Volvemos? ¿A la ascensor? Yo sin ti no sigo a ningún lado Nos vemos desde la ascensor Hasta luego Unos momentos después ¿Quién quiere jugar con un pato pony? ¡Tenis! ¡Sí! ¡Toma, toma! No te vayas, no te vayas a chipapa Quédate, quédate ¡Ey! Es que siempre hay un traidor al final, ¿eh? Vale, Pato Pony Tienes que correr, ¿eh? Que yo sé que esas patitas no te dan para mucho Pero, hijo Tú sabes volar Ya, pero es que si me quitas el armario Hombre, antes mi vida que la tuya Ya, ya Bien jugado, bien jugado Esto va muy rápido ¿Qué buscas ahí? ¿Por qué estás meando en la planta? No hables con desconocidos, Pato Pony Yo creo que me da más miedo el del pelo azul este que el monstruo Tú no te fíes de él porque te puede hacer No, no Monedas, quiero monedas Pero es que este va muy rápido Síguelo Eso es porque sabe dónde va Claro Corre, va por él ¡No, esperadme! No tiene miedo a nada, tío Es un superhombre ¡Fíjalo! ¿Qué es esto? ¿Qué estás registrando? ¡Eh! Este tío sabe lo que sabe ¡Ah! ¡Uy! Hola ¿Hola? ¿Por qué vamos por aquí? No sé Antes no hemos ido por aquí, ¿verdad? No ¡Eh! ¡No empujes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene! Necesitamos un armario ¡Ah, corre, Pato Pony! Ya me he metido Ya no me hace nadie payasado ¡Ah, yo no tengo sitio! ¡Ah, casi, casi! ¿Pero viene o no? Yo he visto las luces parpadear ¿Por dónde te has ido, Lidia? No te veo Muy lejos ¿Has bajado las escaleras? Estoy aquí, estoy aquí detrás de ti ¿Dónde? Aquí, aquí ¿Y dónde está el pelo azul? ¿Dónde está el pelo azul? Ya se ha ido sin nosotros ¿Qué dices? No hay ninguna... Ya te lo he dicho No lo he de fiar Ostras, esto está muy oscuro, Lidia ¡Eh, un lápiz! Que no veo ¡Eh, a ver si le vas a pegar fuego! Aquí no hay nada ¡Ay, corre, Pato Pony! ¡No! ¡No! ¡Dónde hay un armario! ¡Corre! ¿Ya me has quitado el armario otra vez, Lidia? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, corre! ¡Corre, Pato Pony! ¡Sálvate! ¡Un armario, un armario! ¡Que llego! ¡Que viene, que viene, que viene! ¿Ha pasado? ¿Cómo lo sabes? ¡Está pasando por aquí! ¡Qué miedo! ¡Ay, ya se ha ido! ¿Lo has visto? ¡Ah, está pasando, está pasando! ¿Dónde estás, Pato Pony? ¡No, lo oigo, lo oigo! ¡No, no, no! ¿Por qué me ha matado? ¿Te ha matado? Sí, está en el armario, me ha quitado media energía ¿Dónde está? ¡Ah, no! ¡Déjese al ojo! Estás aquí, eso no pasa nada Vamos por aquí ¡Mira, mira! ¡Allí veo de las zapatillas azules! ¡Vuelve, Messi! ¡Ja, ja, ja! ¡Baptizado! ¿Dónde está? ¡Ah, que viene! ¿Otra vez? Lidia, no me quites el armario, por favor ¡Que viene! ¡Necesito un armario! ¡Corre, Pato Pony! ¡No! ¡Ay, qué miedo! ¡Guau, que vaya a pasar por delante! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está aquí? ¡Qué miedo! ¿Te has salvado o no? ¡Ay, no me queda gas! ¿Te has matado? Sí, pero ¿por qué? ¡Oh! No te preocupes, me acaban de matar a mí también He muerto por Screech Yo creo que estoy en el pelo azul, Lidia ¡Mersi nos la ha jugado! ¡Mersi! ¿Por qué es Messi? Sí, míralo, míralo Míralo cómo va por las puertas ¡Adiós, pringao! Ya sabemos que de la gente de pelo azul no hay que fiarse ¡Eso claustrofobia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué ansia por coger las llaves! ¿Dónde está, Lidia? Voy a perder a las chicas ¡No, no! ¡Continúa, continúa! ¡Claro una se ha ido por un lado! Están buscando dinero ¡Oh, una cama! ¡Mira! ¡Me he escondido abajo la cama! ¡Venga, Pato Pony, deja de hacer el pato! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero ahí te pueden pillar, ¿no? Se me ve el pico, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Se te ve todo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, acaba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, me mata, me mata, me mata, me mata! ¿Esto qué clase de brujería es? Ay, manda como una colleja Esto da miedito, ¿eh? Demasiado tiempo tranquilos ¿Dónde está la llave? ¡Mata, ni le, 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 le! ¿Dónde está la llave? ¡Mata, ni le, 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 le! ¿Han abierto? No viene, no viene ¡Han abierto ya! ¿Han abierto? ¡Oh, oh, viene! ¡Me ha pillado! ¿Me ha pillado? ¿Te ha matado, Lidia? ¡Ay, muerto! ¡Lidia, no! ¿Por qué está todas las luces apagadas? ¡Lidia, no! ¿Por qué? ¡Hola, Lidia! ¿Qué? ¿Has aparecido? ¡Reviví! ¡Ay, que a mí me da mucho miedo! ¡Y a muerte una vez! ¡No quiero! ¡No quiero ser una! ¡Corre! ¡Síguela! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡No, Dios mío! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Voy a morir otra vez! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! ¡Lidia! ¡No quedan armarios! ¡Lidia, vengo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Por los pelos! ¿Te has salvado? ¡Sí! A ver, amiguita. Llévanos a un sitio seguro, por favor. ¡Oh, que sitio más chulo! ¡Más chulo, vaya miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Uh! Pero sí está todo oscuro. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿por qué no tengo ningún mechero ni nada? Yo tampoco. Es que sé qué conseguimos. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me acaba de morder, Lidia! ¡Por favor! Yo me quedo aquí. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo me ha dado! ¡Me ha dado un susto de muerte! A mí, a mí me ha mordido el culo. ¡Ostras! Esto sí te ha asustado, eh. ¡Me va a dar un infarto! ¡Me va a dar un infarto! ¡Ay, Dios mío! Esta puerta no la tengo, padre. Yo no estoy para esto. ¿Por qué no nos vamos a un juego más tranquilito? ¿Has pasado? ¡Oh, oh! ¡No tienes que correr, Pato Pony! ¡Corre, Pato Pony! Se ha ido a por mi colega. ¡Corre, Pato Pony! ¡Venga, que lo están haciendo muy bien! ¡Corre! ¿Por qué me sigues? ¡Anda por mí! ¡Pato Pony! ¡Me la tomo! ¡Es un trapado por ti! ¡Ay, yo quería vivir! Pero este, ¿qué le pasa? ¿Por qué va así de lado? Los sombretones. ¿Y el pecho lobo? No, a mí no me asustéis, eh. Mira, aquí va a haber porzudo, pero míralo. Seguía se mete en el armario. ¡Hombre lobo! ¡Uy, en este sitio no me gusta! ¡No, no! ¿Y ahora por dónde nos escondemos? ¡Corre! ¡Hay que buscar algún armario! ¡Que me da miedo, Pato Pony! ¡No quiero morir! ¡Mario! No sé, Lidia. El pecho lobo. Me está dando miedo, pecho lobo. Ya verás cómo me quitan mi armario. Esto es como el juego de la silla, ¿sabes? Lidia, ¿dónde estás? Aquí, abriendo cajones. ¡Ah, que viene! ¡Esconderse! ¿Estás escondida, Lidia? Sí, pero no viene nadie. Pero porque este sí queda con la... ¡Sí, que viene, que viene! ¡Ay, Dios mío! Tanto apagó todas las luces. ¡Qué miedo! ¿Pato Pony? Estoy por aquí delante. ¿Por delante? Puerta 19. Lidia, ¿dónde estás? Vale, 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 vale. ¡Mirad! ¡Ah! ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! ¿Por qué? Te ha pegado el susto como a mí antes. ¡Me estaba escondido! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a revivir. Me he gastado mis 30 robux. Pobrecito Pato Pony. Me está mirando desde la gorra como si hubiera visto un muerto. Es que para no mirar... ¡Hay otro que se ha quedado ahí! ¡Ahí hay alguien, eh! ¡Ahí hay alguien! Sí, sí, por ahí no hay que pasar. No, no, digo que aquí hay alguien. ¡Lidia! ¡Amenuz! ¡No veo nada, Lidia! Espérate, es que si vas por delante... ¿Dónde estás? Estoy aquí, vale, en esa punta. Las moneditas para mí, yo por ahí no paso. ¿Quién os ha llamado? ¿Ha sido el psst? No, no he escuchado nada. ¡Hala, me acaban de morder! ¿Qué te ha pasado, Pato Pony? ¿Vienes? No, me ha mordido dos veces. ¡O tres veces! ¡Me va a matar! Es que no sé dónde estoy. Ven, a ver, ¿dónde estás? Yo te busco. No veo nada, Lidia. Ah, estás aquí, estás aquí, estás aquí. Ven aquí conmigo. Hay un tío mordiéndome. Ven conmigo, ven. ¿Dónde estás, Lidia? Para aquí. ¡Venga, que nos va a pillar! Es que me ha mordido. Pero tira. ¿Ves? Vale. Me ha mordido, pero las alitas las pueden mover. Me ha mordido. ¡Pulo pollo! Todo el mundo tiene... Ya no salgo del armario, Lidia. Ya no salgo del armario. Venga, sigue, si no te dan una colleja. Oh, oh. Oh, 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 oh. No está, no está, no está. ¡Ah! ¡Ay, que viene, que viene, que viene! No, no he llegado, no he llegado, Lidia. Me has matado otra vez, Lidia. Me has matado otra vez. Me he llegado por un segundo, Lidia. A mí también. Se me ha comido. He muerto por raro. Soy un pato poni muerto. Ya no soy pato a la vida, Lidia. Pues pato a la brasa. Pato. ¿Pero vas a revivir? No. No, ya no puedo. Me he quedado sin tabús. Pues, va afuera, deja estos dos ojos. Adiós, pollos. Hasta luego. Me da miedo volver a entrar a ese ascensor de la muerte, Lidia. ¡Pato! 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 ¡Ay, pato, pato! ¡Ay, qué susto! ¿Y esto? ¡No, no! ¡Ahí es prínate! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Es una rata! ¡Una rata de cloaca! ¡Eh, oso amoroso! No ligues, eh, pato poni, que te conozco. Bueno, ¿nos despedimos? ¡Ay, sí, que estoy muy cansada! Levantala ahí, pollo poni. No tiene vergüenza. ¡Quítala ahí, pollo! ¡Ah, mira! Hay uno vestido de... ¡Aquí es que te voy a ir a la pato poni! ¡Corre! La más miedo aquí fuera que dentro, ¿eh? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres una segunda parte de Puertas Dors... ¿Pero por qué van a querer una segunda parte si lo hemos hecho fatal? Ya, pero... Mira, espera, que me siento para decirlo de aquí mejor. Muy bien, como los reyes. ¿Y queréis una segunda parte? ¡Guau! ¿Qué tienes que hacer, Lidia? Dar like y suscribirse, que eso es muy importante. ¿Pero en tu canal o en el mío? No, en el mío, en el mío, en el tuyo no. Vale, le dirías por el ver al de pato poni ni lo visitéis ni hagáis nada con él. Nada, nada, ni entréis. Que no pasa nada, porque ahí solo voy a subir cacas de poni. Cacas de poni, bleh. Cacas de poni, voy a subir ahí. ¿A ti qué no vas? ¡Sayonara! ¡Suscríbete al canal y hasta la próxima aventura! ¡Pata poni, pata poni, pata poni!